En lugar de quedarme en el consultorio, salí a recorrer, mientras pensaba, ¿por qué no veo a las chicas y chicos más seguido por acá? Encontré a mi compañera médica y le pregunté, ¿los chicos y las chicas, vienen a hacerse el control de salud que les piden en la escuela? Sí, sí, pero vienen todos juntos, vienen con poco tiempo y quieren todo rápido para volver a la escuela. Ah, ¿les preguntás si tienen dudas sobre su salud sexual y reproductiva? Sí, trato. La dejé y seguí adelante con mi recorrida. Los trabajadores de la salud, ¿qué contacto tenemos con los adolescentes? ¿Qué les preguntamos? ¿Qué tono usamos? ¿Qué información les damos? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Estamos atentos a emplear una perspectiva de género? Pensando, ¿qué temas les preocupan a los adolescentes? ¿Qué quieren saber? Para transformar nuestras prácticas, debemos repensar nuestras experiencias, identificar nuestras percepciones sobre la normalidad y reconocer que la forma en la que el otro se construye es tan legítima como la mía. Ahí donde suponemos que hay madurez o irresponsabilidad en un adolescente, hay algo que debemos investigar y problematizar, un lugar de cuidado que debemos ocupar. Para guiar nuestras prácticas con adolescentes debemos reconocerlos y reconocerlas como sujetos plenos de derecho, abandonar el adultocentrismo y los prejuicios, respetar y fortalecer su autonomía y cuestionar nuestros preconceptos acerca de lo que pueden y no pueden hacer, ofrecer nuestro apoyo para que puedan transitar experiencias significativas para su vida. Los adultos debemos confiar en sus capacidades y acompañarlos para que vayan tomando decisiones y aprendan a tener conductas coherentes con sus ideas, aprendan a comprometerse y hacerse responsables de sus actos. No somos adultos responsables solo cuando decimos esto no se puede hacer o no tenés edad suficiente, sino también cuando acompañamos sus procesos, habilitamos la exploración de nuevas experiencias y cuando generamos espacios de encuentro que se constituyan en experiencias significativas. Adultos responsables somos quienes ofrecemos señales que orientan a los y a las adolescentes en los caminos que ellos mismos eligen, que los invitan a explorar nuevas experiencias y que al mismo tiempo sirven de límite, de contención, de protección y de resguardo. Siguiendo mi recorrido busqué a la ginecóloga. Una duda, ¿las pegas vienen a verte a vos? ¿Vienen solas? A veces de a uno, muchas veces con alguna amiga, a veces vienen con la pareja y es otra cosa. Los hago pasar a los dos y les cuento. Me parece genial. Les garantizás el acceso a la salud, estén o no acompañadas por un adulto. Está buenísimo contar con el apoyo de personas adultas siempre que sea necesario y él o la adolescente esté de acuerdo. La verdad, me das ánimo con tus palabras. Es que nunca me hablaron de esto en la facultad. Claro. Es por eso que son tan importantes las capacitaciones. ¿No? ¿Cómo acercarnos a las y los adolescentes para propiciar encuentros cuidadosos de sus derechos? El Código Civil y Comercial explicita que las personas entre los 3 y los 18 años son adolescentes, son sujetos plenos de derechos y tienen los mismos derechos que todas las personas. Estos derechos figuran en la Convención de los Derechos del Niño, de rango constitucional, en el Código Civil la Ley 26.061, de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley 26.529, de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado. ¿Qué dice la Ley? ¿Pueden tomar decisiones sobre su salud? ¿Decidir tratamientos? ¿Realizar estudios? ¿Recibir resultados? La respuesta es sí. La autonomía progresiva rige el efectivo cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ejercer la autonomía significa tomar decisiones propias, sin intervenciones de otros. Es una de muchas habilidades que comienza a desarrollarse durante la infancia y continúa durante toda la vida. En la consulta, en la asesoría en las escuelas y en todos los espacios donde haya adolescentes, debemos reconocer su derecho a la participación activa y estimularlos para que expresen sus opiniones y además los profesionales de la salud tienen la obligación legal de guardar secreto médico. El Código Civil y Comercial en el artículo 26 expresa que los niños y las niñas hasta los 13 años pueden brindar su consentimiento con asistencia. Los y las adolescentes entre los 13 y los 16 años pueden consentir toda práctica que no implique un riesgo grave para su salud o su vida. Los y las adolescentes a partir de los 16 años tienen capacidad plena para la toma de decisiones sobre el cuidado del propio cuerpo como una persona adulta. Me crucé con mi compañera obstétrica. Me acerqué y le pregunté. ¿Vemos muchos embarazos en adolescentes? Cada vez vienen más. ¿Y vos? ¿Qué les propones? ¿Vos les preguntás si fue un embarazo intencional o no? El embarazo no intencional de niñas y adolescentes es un caso paradigmático de vulneración de derechos que condensa desigualdades de género e inequidades sociales. La ley expresa que obligar a una niña adolescente que no ha terminado de crecer a llevar a término un embarazo forzado es una violación de sus derechos humanos equivalente a tortura, trato cruel, inhumano y degradante. El embarazo no intencional en la adolescencia tiene un efecto profundo en la trayectoria de la vida de los adolescentes. Obstaculiza su desarrollo psicosocial, se asocia con resultados deficientes en materia de salud, repercute negativamente en sus oportunidades educativas y laborales y contribuye a perpetuar los ciclos intergeneracionales de pobreza y mala salud. Desde la perspectiva de curso de vida, entendemos a los individuos y comunidades como un todo y a su vida y a su salud como un trayecto continuo donde lo que sucede en un momento se ve afectado por lo que sucedió antes y dejará huellas para el futuro. Será cuestión de seguir pensando.